Iniciamos porque largos taponamientos se registran en las calles y avenidas del Gran Santo Domingo provocando el malestar entre los pasajeros y pérdidas económicas, según los conductores, Gabriela. Así es, ante el tráfico vehicular, usuarios del transporte afirman que se les imposibilita llegar a tiempo a sus destinos. Nuestra compañera Aris Beltré se encuentra en vivo desde la avenida Luperón para ampliarnos los detalles. Adelante, Aris, buenas noches. Saludos, Ginette Gabriela. Así es, un caos vehicular es lo que hay en todas las vías del Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional. Observen ustedes cómo está la avenida Luperón en estos momentos, donde todos los conductores que se han parado aquí en esta intersección donde nos encontramos, pues nos han informado que tienen aproximadamente una hora, 45 minutos, hasta llegar al kilómetro 9. Y así como está la avenida Luperón, está la Kennedy, la avenida 27 de Febrero, también el kilómetro 9, también Santo Domingo Norte. Y realmente esto es a solo días de que algunas instituciones públicas, pues ya hayan entregado el doble sueldo a sus colaboradores. Las calles de Santo Domingo se encuentran abarrotadas de vehículos y realmente, pues ellos están diciendo, los conductores, que realmente están teniendo pérdidas por la cantidad de combustible que están, pues, gastando en esos taponamientos. Para los choferes del transporte público, los largos taponamientos, como bien le decía en su momento, pues están reduciendo sus ingresos. Tanto usuarios aseguran que duran hasta tres horas para llegar a sus hogares o a su lugar de trabajo o estudio. Una hora y media me quedan. Con caos completamente. Claro que sí. Demasiado, está muy caro. Demasiado, se gata. Y más con el aire puesto. Caótico, caótico, caótico. Y lo armé, en vez de avanzar, lo que hace que atrasan más los tapones. ¿Cuál es la ruta que tú vas a hacer? La ruta 100. Yo viajo de Managua, yo no puedo ver. La herrera. Y en pintura, eso es un tapón interminable. Ojalá que el gobierno pueda hacer algo y que dirige eso. La gente está en una condición. Que anda acelerado. Anda por pelear. Pero son los tapones. Los largos taponamientos han sido un dolor de cabeza, como ustedes escucharon. Tanto para conductores como también para los usuarios. Pero a las 10 de la noche, nuestra emisión estelar, yo les voy a contar a quién ha beneficiado estos taponamientos que se han presentado este viernes. En tanto, la DGC informó a Noticias S&N, vía telefónica, que están estableciendo acciones y estrategias para disminuir y viabilizar el tránsito en las vías principales del Gran Santo Domingo. Esta es toda la información que tengo. Ahora yo paso con ustedes.